Hay un proceso de cuatro pasos para obtener una visa para los Estados Unidos. 1. Determina el tipo de visa que necesitas. 2. Llena correctamente el formulario DS-160. 3. Ingresa al sitio web de citas de visa para pagar y programar tu entrevista. Hay citas disponibles dentro de pocos días. 4. Ven a tu cita. Los documentos requeridos están en la misma página donde programaste tu entrevista. Puedes consultar la página web de la Embajada en este post para más información de cada paso.